Hola y bienvenidos a una nueva charla Forbes donde conversamos de los temas más relevantes de la economía, los negocios y la actualidad. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, líder de ediciones especiales en Forbes Colombia y hoy hablaremos de un concepto que está más cerca de lo que muchos creen, el metaverso. Y es que cuando se habla de nuevas plataformas y oportunidades digitales, el metaverso es solo una de las variantes que ya están en el servicio de las organizaciones y de las personas que son finalmente las que van a usarlo todos los días y las que van a validarlos en la vida real. Solo hace falta ver el uso de plataformas como la realidad virtual, la realidad aumentada, el uso de avatares, los videojuegos o la gamificación, la capacitación de entornos virtuales e incluso el acceso y construcción de bibliotecas interactivas y la gestión del conocimiento y las múltiples herramientas que existen para el marketing digital que cada vez están más enfocadas en las necesidades del usuario y justamente en entregar una experiencia de valor y que sea mucho más especial que lo que hemos vivido antes. En el caso específico del metaverso, la idea de tener un yo alternativo dentro del mundo, digamos, virtual parece aún sacado de la ciencia ficción, pero lo interesante es que ya existen soluciones que están muy en línea y que se presentan como unas oportunidades casi que inmejorables para esas organizaciones que sepan sacarle provecho desde ya. No importa si son emprendimientos o empresas con cientos o miles de empleados, sin duda ser pioneros en este tipo de experiencias puede significar una ventaja competitiva muy grande en el mercado y que como lo hemos visto en el pasado, luego en el tiempo es muy difícil igualar a estos pioneros. Aún así, pues hay retos muy interesantes de cara al uso masificado de este tipo de herramientas tecnológicas como el metaverso. Por ejemplo, solo por nombrar algunas que exploraremos en esta charla hoy, como la falta de conocimiento, de talento humano que se encargue de ese enorme andamiaje tecnológico detrás e incluso la falta de apoyo o confianza de los líderes para ese cambio de mindset organizacional, que sin duda son clave para la adopción de nuevas tecnologías. Y para hablar de este tema y tener más y mejores luces sobre el metaverso, hoy nos acompaña Francisco Suárez Cano, el CEO de Prime Digital Consulting, una empresa de innovación disruptiva con gran foco en el metaverso y en el marketing digital, que sea de una forma fácil, rápida, económica, satisfactoria y exitosa. Francisco, gracias por acompañarnos en esta charla. Andrés, muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para hablar de este tema tan interesante, que además me apasiona. Francisco, me gustaría empezar nuestra charla con algo clave. Digamos que Prime Digital es fácilmente una consultora pionera en este tema en el país e incluso me atrevería a decir que de la región. Así que quisiera saber qué tan abierto ven ustedes el mercado de Colombia y de la región para adoptar soluciones del metaverso, en lo empresarial y pues que caminemos hacia ese objetivo, que sea la masificación de las herramientas. Bueno, mira, yo creo que esto es una construcción y yo la comparo como cuando tuvimos la primera experiencia de internet en donde sonaba el pitico de pi, 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 que pues nos tocó a muchos de la generación. Tú estás bastante joven, pero aquellos que superamos los 31 años tuvimos una experiencia diferente con respecto a esto. Y digamos que las primeras barreras que se empiezan a presentar o digamos las posibilidades que se tienen es cuando las personas primero se acercan a las tecnologías, las comprenden, las experimentan y todo su sistema creativo empieza a decir cómo lo va a poder empezar a aplicar dentro de su organización, sea para sus clientes internos o sea para sus clientes externos. Entonces creo que facilitó un poco, digamos, a nivel de medios y de comunicación el hecho de que el año anterior pues hubiera salido Facebook a decir acerca de Meta y haber colocado un término que ya existía desde el año 1991. O sea, ya llevamos muchos años hablando de esto y llevamos muchos años hablando de Revolución 4.0. Entonces dentro de esto todo el mundo estaba hablando de estas tecnologías, pero nadie lo consideraba como tan cercano. Especialmente, lo voy a decir también con total claridad, porque las personas que toman decisiones en las organizaciones usualmente están superando los 31 años, los 40 años y esas tecnologías no eran tecnologías nativas, no pertenecían desde sus épocas o desde sus infancias. Entonces claro, para ellos termina siendo, para nosotros termina siendo muy disruptivo el tema, pero para los niños, los jóvenes y todas las generaciones que crecieron con videojuegos muy interactivos, con otro tipo de sistemas digitales, con la web, con las redes, con todo juntado, pues para ellos ese es el mundo que hoy en día existe. Para nosotros es lo disruptivo. Entonces lo primero que está sucediendo dentro de esto es que empezamos a acercarnos a la información y lo segundo empezar a tener experiencias con respecto a esta tecnología. Y ahí empezamos a decir, bueno, Colombia curiosamente está siendo pionero dentro de esta información. O sea, hemos tenido muchísimas más receptividad dentro de Colombia. Empiezan a moverse en países como México, en donde también tenemos nosotros, Chile, Argentina, Brasil, que ha estado muy inquieto también haciendo procesos de cotización. Y todo el mundo está metido como en esto. Países ya como, digamos, o regiones como Europa, están un poco ya más avanzados frente al uso de estas herramientas. Las grandes multinacionales y corporaciones están usando ya herramientas que hablaremos sobre cuáles son esos tipos de herramientas. Pero creo que estamos en esas fases. De hecho, decíamos fase cero es cuando no tengo conocimiento. Fase uno, cuando tengo algo de conocimiento. Y fase dos, cuando además de tener conocimiento, empiezo a tener una experiencia con estas herramientas. Entonces ahí estamos en toda esa, digamos, apertura dentro de lo que está sucediendo a nivel organizacional en Colombia y en América Latina. Sin duda, muy interesante este panorama en Colombia. Muy lleno de oportunidades y también muy ganadora para las empresas o las personas que aprendan a identificar, como tú decías, las oportunidades. Y que no se queden por fuera, pues, de todo lo que el metaverso empieza a ofrecer desde ya. Sin embargo, como tú decías, puede que haya personas que vean esto como algo muy lejano, como que solamente es una idea, que no es una realidad, que aún es un concepto, pues, un poco abstracto. Y justamente quisiera abordar eso último que nos decías, Francisco, y es que nos contaras cuáles son las herramientas digitales aliadas del metaverso que ya están generando beneficios al interior de las empresas. Por ejemplo, Prime habla de algunas como las plataformas, las aplicaciones, la gamificación, el intranet. Bueno, una gran cantidad que son bien interesantes que podamos abordar y que la gente sepa que ya existen, que ya están disponibles un poco. De hecho, nosotros ahí hemos colocado como unas fases de inmersión. Pero, Andrés, esto básicamente está relacionado a la Revolución 4.0. O sea, cuando se hace todo, digamos, la posición de Revolución 4.0, empiezan a aparecer unas tecnologías como las que tú acabas de mencionar, como realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, big data, el iCloud, la robotización, la inteligencia de procesos, el internet y las cosas, que son como las tecnologías con las cuales venían. Lo que sucede es que esto es como por olas, ¿no? A nosotros nos llega por olas. Y claro, nos llega la ola de COVID. Y esto hace un sistema de potencialización y decir, ok, el mundo digital y el mundo virtual tiene un campo de acción para poder mover mis negocios, mis relaciones y absolutamente todo. Pero nos mueve, digamos, a una generación tardía, que es lo que yo hoy en día estoy diciendo. Ahora, ¿cuáles son esas tecnologías que han venido teniendo impactos importantes? Los videojuegos empezaron, a mí me tocó desde el Atari 2600, de la palanquita y el botoncito. Pero eso siguió en todo un proceso de desarrollo y es uno de los mercados más grandes hoy en día de tecnologías. O sea, son miles de millones de dólares que se mueven a través de los videojuegos. Los jóvenes hoy en día, entre los 15 y los 8 años, tienen avatars, compran sus avatars, les compran ropa, les compran poderes, les compran espacios, compran inclusive, digamos, vidas. O sea, hay un mercado gigantesco alrededor de eso. O sea, hablamos de juegos que pueden costar 40 millones de dólares hoy en día en solamente el tema de construcción. Entonces, los videojuegos, y lo voy a decir con total claridad, ha sido de lo que hoy en día vamos a hablar del metaverso, porque es la fuente principal del metaverso, que son los videojuegos, se han mantenido desde el año 1970. O sea, ya han venido creciendo, 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 y sino que hoy en día empezamos a tener los videojuegos con lo que se ha determinado como el social gaming marketing, que es el uso de los videojuegos para la venta de productos y servicios. Entonces, yo puedo entrar al videojuego de Nike y puedo comprar mi ropa, mis tenis, mis cosas, o puedo entrar a mi Central Land y puedo comprar lo que yo desee, pero terminan siendo una traducción realmente de videojuegos. De videojuegos en donde yo lo que voy a hacer es transacciones y relaciones y obviamente la va a pasar, wow, me va a divertir y demás. Entonces, videojuegos, tengo que decir lo que es la transversal que ha venido. Se desarrollan otras tecnologías como la realidad aumentada, que tiene que ver con algo que existe en el mundo físico y yo a través de mi celular o de mi tablet le coloco una información adicional. Entonces, aumento algo que está en el mundo real y lo aumento. Y esto ha funcionado de una manera maravillosa para las industrias, para, por decir algo, generar procesos de mantenimiento en equipos, ver estándares de equipos, armados de equipos. O sea, en la industria ha sido algo de muchísimas, digamos, potencialidades. Inclusive para centros de almacenamiento, para saber en dónde colocan las cosas, se ha utilizado la realidad aumentada muy bien. Y hoy en día, inclusive para turismo. Entonces, tú ya vas, por decir algo, a Roma y puedes estar, digamos, en una de las plazas importantes y simplemente abres tu app de realidad aumentada y ves cómo eran los edificios en la antigüedad o ves cómo funcionan, digamos, los cafés o los lugares, que es algo también que ha sido muy poderoso hoy en día a nivel de realidad aumentada. Viene la realidad virtual, que ya la realidad virtual tiene gamas. Entonces, el más conocido es el videojuego porque tú lo puedes hacer desde el celular, creas un avatar, que eso me encantaba lo que tú decías. Entonces, es la simulación, pero date cuenta que la primera simulación del avatar está desde el videojuego. Desde ahí es donde empieza a aparecer ese concepto del avatar. Entonces, yo puedo tener realidad virtual, un showroom, por decir algo, una página web mía de la compañía, en donde mis clientes pueden entrar, escoger sus avatars y recorrer las oficinas virtuales que yo tengo, o centros de convenciones o ferias que están desde ahí. Y empiezan a aparecer las gafas de inmersión. Hoy en día hay gafas de inmersión que me permiten tener controles y cosas para poder tener experiencias de armados. O inclusive las cardboard, que estas son ya gafas de cartoncito, que por decir algo, son muy económicas, en donde utilizo el celular y empiezo a tener una experiencia de realidad virtual inmersiva. Aparecen otros elementos que venían ya con algún tiempo, Andrés, por decir algo, las bibliotecas de gestión del conocimiento, que eran los cursos virtuales subidos en plataformas virtuales. Y bueno, la pandemia pues también se los aceleró porque las empresas tenían que hacer formación y entrenamiento. Entonces, bibliotecas de formación también venían siendo como otro elemento. Y todo lo que tenía que ver con transacciones. Muy fuertes hoy en día los NTFs, o sea, el tema de la propiedad intelectual dentro del mundo digital y virtual, y pues las criptomonedas, y toda esa economía transversal. Entonces, todo eso hoy en día tiene lugar. Y tiene lugar, y te lo voy a decir por qué. Porque nuestros jóvenes, todas las personas, en promedio la edad en Colombia es de 31.5 años. Desde ahí para abajo ya todos son jóvenes. Entonces, esa es la gran masa de la población. Hoy en día esperan encontrar en las empresas todas estas herramientas que han disfrutado desde cuando eran niños, no solamente para trabajar, sino también para consumir, para relacionarse. Entonces, esa es la gran migración y por eso empieza a tener cabida todo eso. Entonces, toda esta tecnología está siendo absolutamente posible desde los nuevos dispositivos celulares, o desde las tablets, o desde los computadores, y desde todo el incremento de la capacidad del Internet. Por eso necesitamos G5. Pero ahí está en uso, y en uso para el marketing, hasta donde no más para poder mostrar productos y servicios, generar experiencias de usuarios y de compradores. En general, es una experiencia activa que es de lo más poderoso que podemos hacer con una marca. Y también para las empresas internamente, para sus empleados. Procesos de formación y entrenamiento a través de videojuegos, capacitaciones y temas con realidad aumentada, mostrar productos y servicios con este tipo de herramientas es absolutamente poderoso, y es completamente viable, y cada vez más económico. Francisco, quizás, uno de los objetivos de Prime Digital que ha quedado muy claro y que para los que seguimos un poco su trabajo, creo que lo entendemos y es muy interesante, y es la masificación de esto. Como que, justo lo que nos acabas de decir, es un panorama bastante amplio con una cantidad de oportunidades y una oferta robusta, pues no son pocos los productos disponibles. Sin embargo, Francisco, quisiera saber, en este trabajo que ustedes han hecho, ¿cuáles son esas principales barreras que han identificado para que las soluciones se masifiquen? Por ejemplo, lo que tú decías ahora, justo último, los costos, la falta de conocimiento, la falta de asesoría, consultoría, ¿cuáles son esas barreras principales que han identificado para que tenga más cabida pues esas herramientas que ya existen? Mira, creo que la primera es el desconocimiento y la falta de experiencia. Y ahí, yo siempre lo comparo contra las leyes de Newton, y digo, la primera ley es la ley de la inercia. Entonces, yo sé que eso existe, Andrés. Yo sé que la realidad aumentada, el metaverso, la realidad virtual, los viejos, yo sé que eso existe, pero como yo no lo uso, yo creo que el resto del mundo no lo usa. Y el resto del mundo lo que tenemos que entender es que son poblaciones jóvenes que sí lo vienen usando y que para ellos es nativo. Entonces, esa es la primera barrera, el poder colocar y entender que estoy en un estado de inercia, que tengo que moverme, que así yo no lo use, mis compradores y mis empleados sí lo están usando y lo van a usar. Entonces, es como la primera parte. Para eso, pues, la barrera tiene que darse a través de medios, de poder generalizar, de poder abrir la información y no solamente la información, sino empezar a tener la experiencia vivida. O sea, que yo tenga la posibilidad de colocarme unas gafas de realidad virtual, que yo tenga la capacidad desde mi celular a abrir realidad aumentada, que yo abra un videojuego que de pronto no he jugado yo hace 20 años, ningún videojuego, pero que abra un videojuego en este momento y lo mire cómo pedagógicamente, cómo a nivel de relacionamiento de marca puedo utilizarlo, que entre a un curso virtual, que tome una formación de esas y bueno, ¿por qué no decirlo? Que tenga una cuenta dentro de los nuevos metaversos. O sea, hay metaversos existentes porque no tengo cuenta en Roblox, en Disneyland, en Second Life o inclusive en la misma, en el mismo showroom de Prime Digital con Scalping que tenemos un micrometaverso. Entonces, ahí va esa parte de la acción que sería lo segundo que tendríamos que tener. Lo tercero es el costo. Cuando yo hice el primer congreso sobre Revolución 4.0 hace cinco años, Andrés, las gafas que llevamos valían 6 millones 200. Para un auditorio de 80 personas pudimos llevar una sola. En este momento unas gafas que pueden estar en un precio de 25 mil, 30 mil pesos me permiten tener la experiencia de realidad aumentada. Entonces, el costo ha venido cayendo de una manera importante y eso nos permite a nosotros masificar. El tema del desarrollo de las apps por decir algo ha bajado considerablemente y hoy en día pueden costar entre el 15 y el 20% a lo que costaban hace tres años. El desarrollo de videojuegos, el desarrollo de las plataformas necesarias para aumentar la realidad virtual. Entonces, en este momento la barrera del costo es una barrera completamente posible, Andrés. O sea, lo que sucede es que como están teniendo temor, hay desconocimiento y ya viene la otra parte, oferentes. Entonces, esa puede ser una barrera importante que es sobre lo que nosotros hemos venido tomando pues mucha ventaja, como te decía, pues nuestra primera universidad virtual la fundamos hace 12 años y empezamos a trabajar todo el tema de Revolución 4.0 hace cinco años y pues lo trabajamos con nuestros clientes y tenemos clientes muy grandes y corporativos que tienen estas herramientas, pero las pymes que es donde nosotros vemos que está toda la gran necesidad porque ni siquiera es una oportunidad es una necesidad o si no la brecha iban a quedar por fuera del mercado que fue lo que sucedió en pandemia a los que no tenían páginas web o entregas a domicilio morían, básicamente morían. Entonces, aquí el tema es cómo les acercamos eso. Entonces, los costos hoy en día están siendo accesibles, o sea, yo puedo sustituir mi página web por un micrometaverso o poder desarrollar una experiencia de un folleto o algo desde realidad aumentada y empiezan a hacer equiparables ese tipo de costos. Pero las empresas que desarrollan todavía son muy pequeñas, todavía empiezan a aparecer empresas de desarrollo, empresas que empiezan a generar procesos, digamos, de experiencias como estas y hay pocas que tienen, por decir algo, bagajes como los de nosotros a nivel de formación, entrenamiento o consultoría muchos años. Pero es lo que va a empezar a suceder. Yo lo que veo es que las grandes corporaciones van a llegar a nuestros países, van a terminar comprando empresas de desarrollo medianas y pequeñas y van a estructurar y organizar como lo que ha venido sucediendo en Europa o en Estados Unidos o inclusive en Asia, en China, que son otro tipo de desarrollos. Pero esa sería como la última barrera. Pero esas barreras cada vez, pues esa es la labor que tenemos todos, medios de comunicación, firmas como nosotros, de empezar a desmitificar esto y a colocarlo en un contexto de realidad. Sin duda, uno de los objetivos necesarios con estas charlas y lo estaba pensando justo con la respuesta que nos dabas, es que quienes nos acompañan no solo se actualicen y sepan lo que está pasando, sino que incluso se identifiquen con lo que los invitados cuentan o vean que ahí está un poco la solución a esos problemas que ellos mismos ya han identificado. Y en ese sentido, la siguiente pregunta que tenía era qué recomendaciones darles a esas empresas o emprendedores para los que este tema les llama la atención pero que no tienen ni idea por dónde empezar, como cuáles son esos primeros pasos que deben tomar si quisieran, por ejemplo, tener un micro metaverso dentro de su compañía o algo interno, bueno, como esos sí o sí los primeros pasitos que tendrían que dar para entrar en el mundo de estas oportunidades. La fase uno es conocimiento. Entonces, hay mucha información en este momento en la red. Nosotros nos hemos encargado de crear un newsletter de metaversos. Vamos en la edición 17. La verdad, yo lo que les digo es, ¿quieren entender? Miren, hay 17 informaciones de 3 minutos a 5 minutos que empiezan a hablar desde cada tema y cómo se aplica en la empresa. Nos hemos encargado de hacer un trabajo y eso lo hemos hecho desde nuestra oficina de México de estructurar muy bien la información para hacerla digerible, entendible, que sientan que realmente está sucediendo y quiénes lo están aplicando como para que se motive. Entonces, lo primero es entender a venga, qué realidad aumentada, qué realidad virtual, qué es un micro metaverso, qué es un videojuego, cómo funcionan, o sea, poder entender cómo esas tecnologías. El siguiente punto será, qué es lo que yo puedo empezar a aplicar en mi empresa, lo básico y lo elemental. Entonces, lo primero que debería intentar hacer sería con mi logo un tema de realidad aumentada, que la gente cuando proyecte el logotipo de mi compañía, pues vea un avatar o vea algo adicional y genere una experiencia desde mi marca. Eso sería una cosa mínima. Lo segundo, sí, dependiendo del tamaño de mi compañía, debería formar y entrenar a mi equipo con cursos virtuales. Hoy en día, hoy en día, en cantidad de plataformas, bueno, nuestra plataforma se llama Prime Academy, pero debería tener para acercarlos también a ese entrenamiento y formación virtual. Lo siguiente que debería y podría tener sería un videojuego, sea un videojuego de inducción en la compañía o de productos y servicios o de algo relacionado con mi marca o mi producto, inclusive para mis compradores, algo que podría ser divertido, que podría ser de una u otra manera adictivo con respecto y con relación a mi marca. Y el showroom que es la sustitución de mi página web, ¿cierto? Que de eso ahora tenemos una nominación por ese showroom que hemos desarrollado, es bueno, es empezar a cambiar nuestras páginas web en escenarios en donde yo tengo mis productos y servicios y cuando alguien se linkee a mi página web, entre a mi página web, pueda seleccionar mi avatar y pueda hacer un recorrido. O sea, eso ya vendría en ese nivel y estar preparados ahí a lo que va a suceder que son los metaversos ya interconectados que, Andrés, si me lo permite, sucedió algo muy interesante en junio del mes pasado, en el mes de junio, el 26 de junio, se reúnen las 30 compañías de tecnología más grandes del mundo y determinan un estándar de desarrollo y de creación de metaverso. Esto es fundamental porque ya dan una línea de cómo vamos a estandarizar en el mundo el desarrollo del metaverso y obviamente empiezan a hablar de lo que se espera en el 2023 y en el 2025 para que todos estemos incluidos. Entonces, serían como los pasos que tendríamos que empezar a dar. Sí, muy clave eso de la estandarización pues como para tener una experiencia un poco no uniforme pero pues bajo unas mismas reglas de juego de alguna forma. Quizás en ocasiones este tema de la innovación digital muchas veces de las organizaciones se ve como una novedad como algo interesante algo que puede ser una experiencia única o pues como algo una iniciativa muy puntual pero no como una política que las empresas quieran aplicar en sus organizaciones a largo plazo pues en ese sentido me gustaría que nos contaras qué tan importante para aplicar eso que nos estabas contando qué tan importante va a ser el cambio de mindset o de la cultura organizacional para que las soluciones del metaverso o ese tipo de soluciones perduren por ejemplo las orientadas a la gestión de talento humano que es un tema que también es muy interesante como cómo hacer o qué tanto papel va a tener el cambio de mindset para que esto sea exitoso y no quede una iniciativa muy puntual que no perdure en el tiempo o incluso que se genere la idea y se haga la gestión pero que nunca se ejecute que quede solamente en una idea sí el punto es yo lo primero que siempre invito es reconozcan quiénes son los habitantes del mundo hoy porque nuevamente lo que te decía Andrés o sea la media de las personas que administran son dueños directivos de las compañías son personas que superan un estándar de edad pero son la minoría o sea realmente ya poblacionalmente terminamos siendo la minoría con respecto a la población entonces lo primero es reconozcan la población sobre esa población que de hecho se dictaron talleres conferencias de los milenian centenian de cómo cautivarlos o sea pero bueno hablen acerca de ellos y de cuál es su relación con la tecnología y qué esperan con la tecnología porque ahí es donde vienen los que no se muevan las compañías que no se muevan en una modernización digital en un boarding digital simplemente Andrés van a desaparecer o sea así de sencillo dependiendo obviamente hay mercados o hay tipos de negocio que van a estar siendo mucho más susceptibles y van a desaparecer más rápido otros menos pero pero esto no es ni siquiera una tendencia o sea esto hace parte de la realidad de lo que hoy en día nosotros tenemos es como si en este momento pues Andrés tú eres bastante joven pero pues yo no tuve mi portátil hasta cierta edad o no tuve un celular hasta cierta edad pero hoy en día estas generaciones esto es fundamental esto es básico o sea es como tener un portátil como tener un celular estas son estas nuevas tecnologías así de fundamentales van a ser entonces las culturas corporativas tienen que emigrar a esos on-board en digitales sí o sí o si no van a desaparecer o sea no hay opción la manera en la cual se va a sostener esto va a ser por plena 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 digamos desnate de lo que va a empezar a suceder a nivel tecnológico porque pues si yo no tengo en este momento 5G por colocarte un ejemplo pues no voy a poder correr ninguna de estas tecnologías si mi celular no es de última generación pues no voy a poder correr esas tecnologías y quiere decir que estoy por fuera de lo que realmente es el sistema de comunicación el sistema de relacionamiento el sistema de negociación entonces pues me voy a quedar por fuera del mundo tan sencillo como es pues si como que todo lo que hemos hablado nos da un contexto mucho más aterrizado del metaverso y de que tan cercano están realmente las personas y a las empresas con las aplicaciones reales que hemos hablado quisiera que nos contaras Francisco puntualmente en el caso de Prime Digital pues que soluciones ofrecen como si yo digo bueno yo necesito alguien que me ayude necesito como una guía que ya lo tengo un poco más claro ustedes puntualmente como cuáles son esas soluciones que ya podrían ofrecerle pues a las a las empresas que estén interesadas mira Andrés yo creo que lo más importante y lo primero que nosotros siempre ofrecemos es una consultoría y un acompañamiento más allá de resolverlo al final con una herramienta porque las compañías están muy perdidas de hecho a veces nos llegan correos diciendo necesito que me cotices un metaverso así o sea para mis productos y servicios y uno dice primero no están entendiendo que eso se cotiza por metros cuadrados o sea cosas tan elementales y tan básicas pero uno dice claro pues para la generalidad eso está desconocido entonces lo primero que nosotros planteamos dentro de nuestro modelo es asesoría y acompañamiento ven qué es lo que te estás imaginando qué es lo que necesitas porque aquí vamos a intentar saltar del fax al iPhone 13 entonces hay que determinar cuál sería el camino más viable qué es lo más digamos acertado a nivel de adaptación de la compañía entonces empezamos un nivel de cercanía un nivel de relacionamiento para poder hacer la primera etapa que es la maquetación y es entender sobre lo que estas compañías estén pensando y considerando qué es lo que hay que empezar a maquetar si ese es el concepto que nosotros hemos venido utilizando y de acuerdo a eso pensar en lo que sería un diseño a la medida o un proceso estructurado la tecnología como nosotros la hemos desarrollado es una tecnología modular y eso es el metaverso modular es que yo le voy agregando ladrillos y con eso voy haciendo la construcción entonces el metaverso al final lo que va a hacer es que va a meter todos esos ladrillos entonces hay que ir construyendo esos ladrillos pero qué productos tenemos poderosos hoy en día nosotros tenemos showrooms con avatar en donde las compañías pueden colocar todos sus productos y servicios haz de cuenta que estás alquilando una bodega o un centro de convenciones y lo brandeamos y colocamos todos los productos adentro entonces eso ya es una página web o un showroom de un micrometaverso de la compañía tenemos a Prime Academy que son nuestras universidades virtuales con programas muy acertados a nivel de certificaciones y programas utilizados por grandes compañías y cursos muy puntuales nos diferenciamos de otras plataformas el hecho es unos planes muy académicos para grandes y pequeñas y medianas compañías porque es una masificación tenemos el desarrollo de videojuegos a la medida para procesos de formación de inducción de temas muy puntuales e inclusive experiencias de clientes si yo quiero hacer un videojuego para que mis clientes experimenten desde ahí mis productos y mis servicios lo hacemos que son videojuegos diseñados a la medida pero también tenemos videojuegos genéricos tenemos un videojuego para conducir en la ciudad por decir algo que tiene que ver con hábitos de conducción y demás por decir algo para sistemas de transporte masivo tenemos un videojuego que es de pruebas psicotécnicas que es para candidatos y me tira un reporte y demás elementos hacemos desarrollo de realidad aumentada y de apps entonces tú necesitas en tu logo y se desarrolla tu experiencia a nivel de realidad aumentada o de maquinaria o de equipo o de procesos o de lugares en realidad aumentada que también se tiene eso y tenemos un producto muy poderoso hoy en día que lo llamamos bibliotecas interactivas de gestión del conocimiento son como unos Google para las compañías de gestión del conocimiento donde tu pregunta es bueno ¿cómo se hace un proceso de compras en Prendigital Consulting? y el sistema va con inteligencia artificial busca te dice mira así se hace acá entonces para las compañías medianas y para las compañías que por decir algo tienen gestión del conocimiento y que todos los días construyen se convierte en algo muy poderoso para poderlo sumar entonces ahí hoy en día pues tenemos un 360 grados a nivel de esas primeras herramientas de metaverso y pues obviamente tenemos servicios muy diseñados a la medida y servicios masivos que es sobre lo que tenemos que seguir trabajando para poder minimizar costos y masificar en las pequeñas y en las medianas empresas entonces toda la reconversión que venimos hoy en día haciendo es ¿esto cómo lo masificamos? ¿esto cómo lo colocamos para las pequeñas? porque pues las grandes sin ningún problema se sientan tienen el presupuesto te colocan el dinero les hacemos todo el desarrollo y pues pero la brecha con las pymes se está haciendo cada vez más grande entonces esa es toda la construcción y digamos el trabajo por el cual nosotros hoy en día estamos orientándonos es ¿cómo masificamos? ¿cómo automatizamos? ¿cómo colocamos esto al alcance de absolutamente todos? Sí Francisco desafortunadamente para ir cerrando nuestra conversación esto que creo que nos ha quedado bastante claro la idea como que el metaverso no es algo muy lejano que es muy difícil acceder a este o que sus aplicaciones van a ser muy limitadas demasiado puntuales que no van a ser para todo el mundo sino como para empresas que tengan necesidades muy puntuales también creo que hemos hablado y hemos dejado claro que esto no va a ser una moda pasajera ni va a ser algo que no va a despegar sino que es una realidad que ya está con nosotros y hay empresas y consultoras como ustedes que le están apostando muy fuerte justamente no para vender la idea del metaverso sino para masificar su uso porque ya saben que existe y que es posible hacer casi como dando a entender que ya está aquí para que los usemos y solamente hace falta como entrar a la acción como tú decías un poco antes en el caso de Prime quisiera saber también cómo les ha ido pues como cuál ha sido su tasa de crecimiento en los últimos meses cómo ha sido la acogida e incluso cuáles son esos hitos que esperan conseguir en los próximos meses para Prime para seguir creciendo como lo han hecho bien nosotros tenemos una filosofía de hacerlo fácil rápido económico exitoso y satisfactorio o sea digamos es parte de nuestra línea y nuestra base de trabajo que tenemos estamos en este momento hemos sido nominadas a las 100 top startups de América Latina esto ha sido un reconocimiento bastante interesante hemos venido haciendo congresos masivos muy grandes con muchas acogidas trabajando a nivel interinstitucional con cajas de compensación universidades cámaras y bueno otro tipo de organizaciones que lo que están haciendo es agremiando entidades para poder primero comunicar Andrés porque ha sido como el trabajo inicial del que hemos venido nosotros sirviéndonos entonces hay una serie de alianzas estratégicas a nivel de Colombia y bueno ya estructurándose en América Latina para poder generar como todos estos volúmenes nosotros nuestro presupuesto del año 2022 con respecto al 2021 era triplicar las ventas el cual estamos nosotros en este momento consiguiendo pero las expectativas por decir algo de crecimiento de nosotros para el 2025 es estar en toda América en Europa y en África y digamos que hace parte como de la visión estructural de la compañía te puedo decir que pues los clientes se han quintuplicado la gestión comercial de nuestra compañía ha crecido bastante y efectivamente la primera etapa es una etapa de conocimiento entonces de sentarnos enseñarles mostrarles pónganse las gafas hagan toda la relación y para eso tenemos todo el tiempo y la paciencia porque pues pues yo personalmente pues tengo 26 años de experiencia como consultor y facilitador y además pues como empresario en América Latina entonces uno ya entiende que eso es todo el proceso de siembra pero en este momento inclusive uno de los hitos digamos para este mismo año es poder estructurar unos temas de capital y hacer unos crecimientos sustanciales importantes en países de América Latina que hace parte como del crecimiento muy puntual en día nuestras oficinas principales en Colombia están en Bogotá y en Cali y en México estamos en Ciudad de México que es como parte del crecimiento de restos los atendemos de manera virtual digital con cotizaciones puestas en Brasil en Chile en Argentina en Perú en Ecuador en Panamá o sea y bueno pues inclusive algo de Estados Unidos que se ha empezado en este momento pero pues eso hace parte como de nuestro crecimiento actual como organización creo que creo que lo que viene para ustedes en general es un escenario bien bien interesante no solo por el crecimiento como compañía sino por la usabilidad como por todas las oportunidades que en la medida en que vayan haciendo más proyectos pues van viendo nuevas oportunidades y me gustaría cerrar esta conversación poniéndole el poco un poco al futuro a lo que viene para la usabilidad para la masificación y como decía antes digamos que para algunos aún las aplicaciones un poco difusas poco claras aunque creo que con esta charla seguramente les va a quedar mucho más claro en que pueden aplicarlo en sus organizaciones tal vez es aún más difícil más difuso para quienes estarán en el metaverso como habitantes regulares y que tal vez no sean necesariamente nativos digitales un poco entonces me gustaría que nos contaras un poco para cerrar tu visión de quién será el usuario o cliente típico para el que el metaverso se convertirá en algo en el día a día esto será digamos que como otras tecnologías en la que tal vez las personas más jóvenes van a estar más dentro del metaverso o ustedes ven que el usuario típico regular va a ser casi que sin discriminar como para todo el mundo va a estar metido en el metaverso para ser parte de él mira Andrés yo parto como de la necesidad ¿quiénes van a estar ahí? que es como la pregunta en donde están puestos los que necesiten perdón establecer relaciones sean con clientes con amigos con parejas potenciales con x o y o sea todo el que necesite establecer relaciones estará ahí todo el que necesite hacer transacciones estará ahí todo el que quiera tener un nivel de recreación dentro del mundo digital estará ahí entonces cuando coloco esos tres elementos de las necesidades puntuales sobre las que se van a mover a mí me da por lo menos un 90% de la población me hago entender porque va a ser la traducción si hoy en día tú tienes una app para hacer todas tus transacciones de banco algunos de pronto ya por ciertas condiciones les gusta ir hasta la oficina del banco pero el resto quienes vamos hoy en día al banco pero ha sido como la tecnología entonces posiblemente después ya cuando le des clic a la app se va a habilitar inmediatamente tu avatar vas a moverte porque te va a hacer ser divertido y vas a ir a hacer la transacción desde tus gafas o solamente con tu expresión de voz pero todos los que necesiten relaciones transacciones y hacer acciones divertidas dentro del mundo van a estar incluidos dentro de esto entonces pues tarde que temprano pues vamos a estar todos ahí y sin duda creo que estas reflexiones que nos cuentan pues nos pintan desde ya un futuro con muchas oportunidades y muchos retos también creo que va a ser unos retos tecnológicos pero también unos retos de apropiación del conocimiento de mucha pedagogía para aprender a usarlo pero al igual que otras tecnologías que hoy tenemos en la mano en este momento creo que en el día a día y en la usabilidad pues cada uno va a hacer las propias pues dentro de dentro de sus necesidades y encontrándole nuevas necesidades que tal vez cuando entró no los pensaba puede que yo quisiera entrar al metaverso por transaccionalidad pero luego encuentro ahí un muy buen lugar para divertirme y resulta que empiezo yo mismo como usuario a encontrar toda esa cantidad de oportunidades tan interesantes que nos has contado desafortunadamente pues así llegamos al final de esta conversación con Francisco Suárez Cano CEO de Prime Digital Consulting gracias una vez más por aceptar nuestra invitación para ser parte de estos espacios tan necesarios e interesantes y como conociendo más de este mundo que sin duda va a ser de lo que hablaremos y seguiremos hablando aquí en adelante a ti Andrés y a Forbis muchas gracias por esta invitación y bueno esperamos estar en muchos más escenarios contándoles acerca de lo que viene sucediendo y cómo se viene transformando y cómo se viene implementando ahí estaremos con todos nuestros congresos y demás y verdad muchas muchas gracias si Francisco esperamos como volver a reunirnos en otros espacios para seguir ahondando en este tema que es bien bien valioso y a todos los que nos acompañaron nos invitamos a seguir conectados con los contenidos y eventos en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter Facebook LinkedIn Instagram seguramente pronto en el metaverso y en force.co hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!